Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Titan Class, Cybertron, Metroplex y bueno, primero que nada, algún día si esta figura llega acá a Chile quiero comprarla porque como soy fanático de la trilogía de Unicron me gustan mucho las figuras que están inspiradas en los personajes de la trilogía de Unicron de hecho otra figura que también me gustaría conseguir que está basado también en el Optimus de Cybertron que fue para la línea World for Cybertron Siege, esa figura también me gustaría comprarla algún día y esta también quiero comprarla también algún día y bueno, pero sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Metroplex en su modo robot sosteniendo su hacha sierra precisamente bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, es una excavadora minera Cybertroniana bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá podemos verlo en su modo de batalla bueno, y acá podemos verlo en modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo en modo robot sosteniendo su hacha sierra en su mano derecha y teniéndola desde atrás bueno, y acá podemos verla nuevamente en su modo de combate bueno, y acá podemos ver un detalle de cómo es la sierra de esta hacha o quiero decir hacha sierra bueno, y acá podemos ver la parte posterior de este Metroplex o sea, acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de este Metroplex y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja 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 de